Luego de la denuncia realizada por el candidato a la alcaldía de Pasto, Jimmy Pedreros, de una posible doble militancia por parte del candidato Nicolás Toro, el Consejo Nacional Electoral aseguró que no hay ningún impedimento para que Toro pueda ser candidato a la alcaldía municipal. La actividad, esperamos los resultados del Consejo Nacional Electoral respecto a los procesos que se iniciaron con la antelación. Yo quiero decir que esto no es de hoy, esto viene desde atrás, porque nosotros sí vivimos una violencia política. Es decir, para nadie es desconocido que desde el interior del pacto histórico se fue y desde el Partido Liberal se quiso absorber al pacto histórico y que hay actores que están en la campaña del doctor Nicolás Toro, pero que ejercen funciones o están afiliados al pacto histórico y eso genera doble militancia. Y la doble militancia no solamente es para quien la desarrolla, sino que por la solidaridad ejerce pasivamente esa condición y esa será una resolución que primero la debe emitir el Consejo Nacional Electoral. ...973, por medio de la cual niega recurso de reposición interpuesto por la resolución contra la resolución 13.636, por medio de la cual niega solicitud revocatoria y inscripción del candidato a la alcaldía de Pasto Nariño, ciudadano Nicolás Marín Martín Toro Muñoz, avalado por la coalición Movimiento Alianza Ciudadana. ...resuelve no reponer la resolución 13.636 y, en consecuencia, se ordena confirmar dicho acto administrativo de conformidad con lo expuesto en la parte motivo del presente acto administrativo. Reconocer personería jurídica al abogado Holman Ibáñez Parra. Contra la presente no procede recurso alguno. Nicolás Toro aseguró en CNS Noticias que no tiene ningún tipo de inhabilidad para participar en las elecciones territoriales. señaló que más de siete procesos en su contra no lograron prosperar durante estas elecciones. Hay campañas que se dedican a destruir y a poner todos los inconvenientes para que los otros candidatos no asciendan, y más cuando vamos adelante, cuando vamos primeros, como todo este proceso electoral ha sido. Pues han puesto algunas acciones legales, pero todas han sido favorables a Nicolás Toro. Nosotros no tenemos ningún requerimiento, ningún inconveniente, estamos totalmente habilitados y sabemos de que vamos a salir adelante en este proceso. Llevamos una ventaja bastante considerable en los sondeos de opinión suficiente para saber de que vamos a salir elegidos y gobernar muy bien este municipio con honestidad y transparencia. Nicolás, ¿cuántas acciones tiene usted en su contra o tuvo que soltar durante este proceso? Bueno, la verdad fueron, ya perdí hasta la cuenta, pero todas salieron a favor nuestro y mire, nosotros no tenemos en este momento nada que ocultar, sencillamente son campañas que se dedican a destruir, que se dedican a hablar mal del otro, que se dedican a hacer tantas cosas, a ver cómo detienen a los otros candidatos. En lugar de salir a proponer, a ser propositivos como fuimos nosotros, y el ser propositivos, no insultantes, no contestatarios, ha hecho que el municipio de Pasto tenga mucha confianza en Nicolás Toro. El candidato dio garantía de su participación en las elecciones territoriales a todos sus seguidores. Anunció que no habrá ningún impedimento para que pueda participar de los comicios regionales.